Lectura espiritual para la solemnidad de la encarnación del Señor De las cartas de San León Magno, Papa La majestad asume la humildad, el poder la debilidad, la eternidad la mortalidad. Y para saldar la deuda contraída por nuestra condición pecadora, la naturaleza invulnerable se une a la naturaleza pasible. De este modo, tal como convenía para nuestro remedio, el único y mismo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, Jesús, hombre también Él, pudo ser a la vez mortal e inmortal por la conjunción en Él de esta doble condición. El que es Dios verdadero, nace como hombre verdadero, sin que falte nada a la integridad de su naturaleza humana, conservando la totalidad de la esencia que le es propia y asumiendo la totalidad de nuestra esencia humana. Y al decir nuestra esencia humana, nos referimos a la que fue plasmada en nosotros por el Creador y que Él asume para restaurarla. Esta naturaleza nuestra quedó viciada cuando el hombre se dejó engañar por el maligno, pero ningún vestigio de este vicio original hallamos en la naturaleza asumida por el Salvador. Él, en efecto, aunque hizo suya nuestra misma debilidad, no por esto se hizo partícipe de nuestros pecados. Tomó la condición de esclavo, pero libre de la sordidez del pecado, ennobleciendo nuestra humanidad sin mermar su divinidad. Porque aquel anonadamiento suyo, por el cual Él que era invisible se hizo visible, y Él, que es el Creador y Señor de todas las cosas, quiso ser uno más entre los mortales, fue una dignación de su misericordia, no una falta de poder. Por tanto, el mismo que, permaneciendo en su condición divina, hizo al hombre, es el mismo que se hace el mismo hombre, tomando la condición de esclavo. Y así, el Hijo de Dios hace su entrada en la bajeza de este mundo, bajando desde el trono celestial, sin dejar la gloria que tiene junto al Padre, siendo engendrado en un nuevo orden de cosas. En un nuevo orden de cosas, porque el que era invisible por su naturaleza, se hace visible en la nuestra. El que era inaccesible a nuestra mente, quiso hacerse accesible. El que existía antes del tiempo, empezó a existir en el tiempo. El Señor de todo el universo, velando la inmensidad de su majestad, asume la condición de esclavo. El Dios impasible e inmortal, se digna a hacerse hombre pasible, y sujeto a las leyes de la muerte. El mismo que es Dios verdadero, es también hombre verdadero, y en Él, con toda verdad, se unen la pequeñez del hombre y la grandeza de Dios. Ni Dios sufre cambio alguno con esta dignación de su piedad, ni el hombre queda destruido al ser elevado a esta dignidad. Cada una de las dos naturalezas realiza sus actos propios en comunión con la otra. A saber, la palabra realiza lo que es propio de la palabra, y la carne, lo que es propio de la carne. En cuanto que es la palabra, brilla por sus milagros. En cuanto que es carne, sucumbe a las injurias. Y así como la palabra retiene su gloria igual al Padre, así también su carne conserva la naturaleza propia de nuestra raza. La misma y única persona, no nos cansaremos de repetirlo, es verdaderamente hijo de Dios y verdaderamente hijo del hombre. Es Dios, porque ya al comienzo de las cosas existía la palabra, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios. Es hombre, porque la palabra se hizo carne y puso su morada entre nosotros.